El próximo lunes 9 de septiembre estará en el departamento Atlántida la antorcha de la independencia de Centroamérica. Misma que saldrá desde Guatemala, hará el recorrido por El Salvador, luego el occidente de Honduras, Cortés, Lloro, Atlántida, Colón, Olancho, El Paraíso y luego ingresar a la hermana república de Nicaragua. Bueno, va a llegar a Mezapa, que es el municipio de Tela y posteriormente va a pasar por cada uno de los municipios. ¿Es la misma fecha del 9? Llega el 9 el mismo día a Tela, a La Ceiba y luego el día 10 continúa el recorrido y va a llegar al municipio de Jutiapa. El cuarto batallón de infantería, insigne en este departamento, custodiará la antorcha de independencia de Centroamérica, con un peletón de 15 elementos más la suma de alumnos de al menos unos 45 institutos del departamento de Atlántida, cerca de 2.000 jóvenes. Durante la llegada de la antorcha centroamericana, estaremos empleando personal que va a correr junto con la antorcha y al mismo tiempo brindando seguridad. De igual manera también la Policía Nacional, que vamos todos, estamos en aspectos de seguridad, pues inmiscuidos en esto para garantizar que todo ese recorrido se lleve a cabo sin ningún percance. ¿De dónde van a correr? ¿A partir de qué hora? ¿Hasta qué hora? Está previsto que llegue el día lunes a las 11.30 de la mañana, que sería entregada por parte de las autoridades del departamento de Lloro, exactamente en Mezapa, ya en el departamento de Atlántida, y que llegue aquí a la ciudad de La Ceiba a las 5 de la tarde. El día lunes 9 se tendrá una actividad en la Fuerza Aérea ya en horas de la tarde, y en la Plaza Central se tendrá una vigilia en el marco de la celebración del mes patrio. Pareciera algo sencillo, pero es un gran trabajo porque hay que coordinar varias acciones y con varias instituciones. Nosotros tenemos inicialmente un acto protocolario en frente de la Fuerza Aérea Hondureña a las 5 de la tarde, posteriormente nos trasladamos a la Plaza Central, donde habrá una noche cultural como un homenaje a Inacaguas, y va a haber la vigilia de la antorcha por toda la noche, custodiado por elementos del cuarto batallón, la naval, diferentes agentes policiales. El día 10 salimos a las 6 de la mañana, como despedida de la antorcha, vamos a formar una valla humana en toda la avenida San Isidro, en ambos lados, para que un grupo de alumnos salga con la antorcha, llegue a Burger King y de ahí para allá hacer el recorrido hasta Granadita. Para Telenoticias, Víctor Ucopaón.